Partida en la séptima carrera en Santa Anita y trata de dominar por la parte externa Magnolia's Hope y lo está logrando, está dominando por un cuerpo a la número 3, la favorita Malibu Cat que está en el segundo, en el tercero el 1, la Rosa Drive, los últimos puestos para Blazing Charm el 4 y ahora el 2 pasa al penúltimo Happy Trails, está dominando Magnolia's Hope, insiste por dentro la número 1, el ejemplar la Rosa Drive para el segundo, Malibu Cat el 3, está muy cerca en el tercero en 25. El primer cuarto de milla penúltima, el 2 Happy Trails y se quedó el 4, Blazing Charm en el último lugar, sigue Magnolia's Hope marcando parciales y despega con 4 o 5 cuerpos de ventaja, una esprintada tremenda, esta yegua insiste para el segundo, la Rosa Drive ya se perdió, el ejemplar Malibu Cat desde el fondo, mejora mucho Happy Trails, la número 2 y el 4, Blazing Charm pegada a la baranda interior, trae un avance arrollador, entran en la recta final, está dominando Magnolia's Hope pero tendrá que contener a Blazing Charm, el 4 que está imparable por el centro de la pista, desplaza a Blazing Charm con Alexis Centeno y se viene a liquidar la séptima en Santa Anita Park, sola en la punta Blazing Charm, la número 4, se despegó al final. El ejemplar Magnolia's Hope y tercer al 1, la Rosa Drive.